Ya estamos de vuelta y seguimos con este especial gallinero para estas festividades patrias. Pero para seguir yo tengo un mensaje para ti, amiga y amigo que nos estás viendo en este momento, porque hay un lugar donde están buscando los mejores, a esos que no se van a rendir con nada, que siempre harán frente a nuevos desafíos y que por sobre todo valoran el compromiso. Si estás dispuesto a hacerlo, te invito a postular porque comenzó la admisión 2016 para la Escuela de Oficiales de Carabineros. Infórmate en www.escueladecarabineros.cl y sé el oficial que Chile merece. No te preocupes No te preocupes No te preocupes Estabas esperando el momento de que nosotros leyéramos nuestro WhatsApp, a donde tú has estado mandando tus mensajes y lo vamos a hacer en este momento. Oye, sí, este es un mensaje que dice lo siguiente. Joan, hola. ¿Podrías pasar un datito? O Pereira Panda... Ya, bueno, llamen por teléfono. O Pereira Panda... O Pereira Panda...